Salón pequeño. Decorado con poco estilo, entre hortera y cutre. Un espejo en un lateral. Entra el número. Personaje joven, con una pinta insuperable de macarra y barrio bajero. Rayando cola de delincuente. Camina con chulería. Se quita la sudadera y la tira sobre cualquier parte. Se mira al espejo y compone figuritas mientras comienza su monólogo. Por el habla se nota que ha bebido, aunque no llega a la embriaguez absoluta. Nadie. Solo somos un número. ¿Te enteras? Un número. Te da impunidad. Nuestra identidad solo la conocemos los del cuerpo. Los colegas. O como dice mi compañera la larga. Los colegi. Me llama colegi cuando vamos de servicio. Sobre todo cuando estoy jodiendo a algún pijo de mierda. Creo que eso la expita. Ella no es capaz de hacerlo. Todavía. Pero le va a la marcha. Lo sé. Sé que la expita. Si no, protestaría. No me lo consentiría. Cualquier día se corre de gusto. Esa terminará siendo tan hija de puta como yo. Decías, madre, que con mi falta de interés por los estudios no llegaría a ningún sitio. Cuando te dije... Cuando te dije que me iba a hacer policía no me respondiste que qué bien. No. Tú querías algo más alto. No sé a cuento de qué. Si nosotros no éramos nadie. Dijiste que por lo menos sentaría cabeza y sería una persona de orden. Mira, en eso llevabas razón. El orden soy yo. Cuando me meto en el coche y con la pipa lista soy como Dios. Se hace lo que me sale del forro de coche. Bueno, no quiero que me bronques por mi lenguaje. Todos bailan al son que marca el cojonudo de tu hijo. ¿Y a ti qué te pasa, tío? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué piensas que solo me atrevo con los delincuentes y chorizos más mierdas y tirados de toda la cloaca? Pues te equivocas. Y deja de incordiar. ¿No ves que estoy hablando con mi madre? A mí esa chusma no me dice nada. Son basura. Los trinco y a la noche se los paso a los colegas de los calabozos. A ellos sí les dicen. Para mí que les producen un efecto espejo y eso los encabrona. A nadie le gusta ver reflejados en otros sus propios fracasos. Lo suyo es venganza o revanchismo que viene a ser lo mismo. Pero al menos se desahogan con ellos. Les zurran y no pasa nada. ¿A quién van a protestar o a quejarse esos desgraciados? No se atreven. Nadie les creería. Vivimos en una democracia. ¿O no? El comportamiento de la policía es intachable. Su respeto a los derechos humanos. Nuestra palabra es indiscutible. Ley. A nadie tienes que temer. Eres un protegido. Cuentas como garantía con el espíritu del cuerpo, con los sindicatos, con la justicia. Sé que muchos jueces saben de nuestro talante. Pero a la hora de la verdad fingen creernos o por lo menos admiten que nuestra palabra pesa más en su ciega balanza y no es puesta en entredicho. Si no, se rompería el sistema. A mí, a los que me gusta joder, es a los niñatos de familia bien. A los que tienen modales y cultura. A los que se creen unos triunfadores. Eso sí que me pone. Me pone cantidad. ¿A ti qué te pasa? ¿A qué esos gestos? ¿Piensas que soy un resentido, un hijo de puta, eh? ¿Y qué? ¿Sabes dónde he estado esta mañana? En un juicio. Sí, en otro lo más. Allí, soy solo un número. El 90.000, bah, es igual. Y el juez, no me exige juramento, no. Soy un poli. ¿El orden? ¿La ley hecha placa o la placa hecha ley? Además, ¿qué me iba a importar que me exigiera juramento? ¿Acaso el perjurio se castiga? Estaría un caso. Altos jueces, altos jueces han perjurado. ¿Acaso yo, siendo solo un número, iba a tener menos impunidad?